¡Suscríbete al canal! 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 Es muy extraña la banda sonora, ¿eh? Demasiado Y no se resetea ni nada No lo sé, parece que no Hay que avanzar de zona para que suene una canción nueva No, ahí no estuve bien Luego salieron dos niveles más Uno de Ashtraff y otro de Ilyra Croft El nivel de debut de Ilyra Croft Estaba guapo, pero Tenía secciones un poquito difíciles, tío El de Ashtraff a lo mejor mañana lo intento grabar, no lo sé No lo sé, porque también tengo ganas de Iniciar el de Last of Us 2 Y ver las mecánicas y eso, tío Porque el de Last of Us 2 nunca lo jugué Pues esta vez parece que será más largo Que el anterior, ahí esa erótica Porque son dos niveles, básicamente El anterior solo era uno Madre mía Esto sí que es más animado ¡Vamos! 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 Otra canción Hay que pulsarlo todo No lo sé Asumo que sí No sé, no creo que haya puzzles Pero quién sabe Todo puede ser Supongamos que es un puzzle Pero yo lo voy a intentar pulsar todo ¿Ya está todo, no? No ¿Qué pasa? Por cierto, hoy hemos alcanzado los 900 suscriptores en YouTube, así que muchas gracias a todos por vuestro apoyo y por esta creciente comunidad y que seguiremos haciendo contenido para el canal, claro que sí, joder, ojalá podamos llegar algún día los mil suscriptores, por lo pronto, a 900 hemos llegado, así que de puta madre tío, muchas gracias. Si llegamos a mil suscriptores podría volver a monetizar mi canal, pero bueno, tampoco que sea semiprimida, ni mucho menos, si lo fuera, habría dejado de hacer contenido hace mucho tiempo, habrá mucho. Oh, oh. Me ang Finlandia. ¿Los hí買emos? Sí, me angustas. No, no. Wow, todo el plataforma que hay aquí Te cagas Ahora entiendo por qué el nivel ocupa tanto Ocupa 150 megas, no me extraño, hay un montón de música Hay más música que en el nivel anterior De hecho, ¿eh? Otra gente Me and my girl, he's got this light somewhere downtown And we don't bring just anyone around now We're sippin' her but life and listenin' to Kylie Minogue You know, you know, you know We dress up in our really sexy costumes Recordin' sexy demos in the song We're eating cigarettes and talkin' shit on Marilyn Monroe You know We just want a paycheck, not a felony Washin' up in shape, a little bit felony Need us to 43, would you stop killin' me? Would you stop killin' me? Cause I got knocked up at the whole park At the whole park Whole park, at the whole park I'm at the whole park At the whole park Whole park, at the whole park I'm at the whole park At the whole park Whole park, at the whole park I'm at the whole park At the whole park Whole park, at the whole park You know I'm at the whole park No sé si hay una palanca de camino o no ¿Cartoche? No lo tengo Ah, vale, hay un hueco arriba también Pero quizás esté por aquí arriba y ya está Sí, sí, debería estar por aquí arriba, ¿no? Sí Algo debería haber Aquí atrás habrá que volver después, eh Seguramente ¡Ay, enemigos y todo! Pero los ninjas rojos no están modificados ¡Ay, enemigos y todo! Hasta aquí el cartucho, punto Sencillito, sencillito Es que ni te obligan a combatir, de hecho Destruye de la cocaína, es maravilloso Esta autora, autor Es el sucesor o sucesora de Amanda Lepore, lo dije En el anterior nivel de Ayo Serética Y joder, lo mantengo Qué nivel más loco Casi, en el anterior nivel de Ayo Serética ¡PAC,LAME LEPO! ¡CAS,ank,LAPO! ¡Alguna luz! ¡Fuera, chau! ¡P Hoera, chau! ¡PAC,LAME LEPO! ¡PAC,LAME LEPO! ¡DRÍicks, PAC,LAME LEPO! ¡PAC,LAME LEPO! ¡PAC,LKEN LEPO! Oh, joder, la cámara, tú, que me vuelve loco, a ver, era obvio lo de la puerta, pero vaya forma de mostrarlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Ellos? Sí, parece, sí, era final ahí. Bueno, final del primer nivel, que son dos. ¿Cómo alcanzas ese botiquín? No entiendo nada. ¡Coño de su madre! Vale. ¡Atene pintado de que es lo mismo! Es el mismo nivel, parece. No sé. Vamos a hacerlo, aunque ahora siempre coger según qué objetos, ¿vale? Bueno, espérate, el botiquín es que lo necesito para después. Voy a verme obligado, ¿eh? Bueno, pues nada. Vaya gilipollez que el segundo nivel es repetir el primero. En fin. No sé si es que Lara tiene otra skin aquí o qué mierda. ¿Cómo no se los cambia? Extreme, a lo mejor es más alta dificultad. ¿Qué puede ser eso? Un aumento de la dificultad. Las imágenes parecen diferentes, pero el gameplay parece que sale idéntico. Gracias. El conejito es el playboy. ¡Madre mía! ¡Conejito es el playboy! ¿Qué le he hecho yo al mundo para jugar algo así? Esto es lo mismo. ¡Viva! 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 Ya tendré que repetir la sexta en esa plataforma y de todo Y me queda obsesión Por el inventario clásico que tienen los putos autores Por cierto, que los dos siguientes niveles está por defecto Por supuesto lo he desactivado Pero qué puta obsesión con el puto inventario clásico de mierda, tío Aunque bueno, más allá de eso Parece que los siguientes niveles son muy normales en gameplay Gracias Bueno, este también es bastante normal en gameplay Lo que le pasa a este nivel es el tema de las texturas y las canciones Es que es más raro con los madros, pero bueno No, no, menos poemas ¿Suscríbete al familiar? Ah, las palacas también Nada, el total nivel va a durar bastante más en lo pensado Esa va a ser ya en 10 minutos o por ahí Pero no, está siendo bastante más 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 ¿En serio? No, está siendo bastante más Está muy caliente Sí, se nota, sí El autor que ha hecho esto también debe estar muy caliente Vale, ahora era cuando había que trepar por aquí todo esto Mira, me cago No estoy viendo diferencias de dificultad ni nada Solo las texturas cambian un poco y punto Y ya está Pero para un cambio así mejor no me pongas ninguna versión más Es alargar el nivel innecesariamente Chacho, pero que tiene hasta el DNI de la tía ahí o qué ¿Qué coño? ¿Qué es este nivel, por favor? Más vale que sea una reflexión falsa, más vale ¡Gracias! 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 Yo creo que ahora voy a esquivar a todo el mundo Cojo el cartucho y me voy A lo mejor mato a las ninjas suaves Y a los rojos no Ya te mato a ti Y... Y, 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 y... Coño, ¿qué más? Aquí Y... Y ya A estos como... Es complicado que me ataquen a distancia, pues... Simplemente los evitaré Y a los otros dos de abajo también Y ya, nada Acabaremos esta ventura tan extraña Aria forma parte de la saga, por cierto, la yesa erótica Ya salió el nivel de yesa erótica en el pasado Por parte de este autor ¡Eh! Ah, no, espérate que esto es el... Sí que sabría primero lo del Monkey Shin Es verdad, no me acordaba No, si, el gameplay es el mismo ¡Vamos! No... Era por aquí ¡Mmm! ¡Muy ya está! Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor particular Nivel raro el de los Shaya, pero bueno En los TRLs, a veces hay que ver cosas a priori inimaginables ¿Eh? ¡Ah! Que el trigger está mal puesto también ¡Ay, no sabía! No se ha mostrado el sobrevuelo, creo que ha fallado el sobrevuelo, eh Se ha abierto ahora, eh? Se ha abierto ahora, eh? Bueno, pues al día con los niveles de Stoutcore de momento Después de un nivel increíblemente extraño ¡Adiós! 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 ¡Adiós!